Ha llegado la fecha más sabrosa del año. Por eso vamos a comparar la colada morada más aniñada de la ciudad con la colada morada del pueblo. ¡Sí! El primer lugar que hemos escogido para venir a probar la colada morada es en el Hotel Biukson. Me dijeron que es la mejor colada morada de la ciudad. ¿Será verdad o será mentira? Vamos a descubrirlo. Mejor colada morada que la de mamita jamás. El Biukson, como diría la tía... La misma tía que comparte los memes todas las mañanas de buen día con una imagen de Piolín. Después de casi 30 minutos de esperar... Bastantito, pero la presentación está bonita, tanto de las guaguas como de la colada morada. Estas ya no son guaguas de pan, estas son basquetbolistas de pan, por favor. Haz la comparativa de la guagua con el bebé, por ejemplo. Compáralo a Milton Jr. con la guagua de pan. Menos bla bla, más pum pum. Hay que sacarle cédula. Así que vamos a hacer el probamiento primero a mis queridos hijos. Claro que sí. Primero a los niños, uno como sea. Uno se quita el pan de la boca para dárselo a sus hijos. ¿Estás oyendo eso ya sentí? Claro que sí, loco. ¿Estás oyendo eso? Uno es como sea, pero las criaturas... Probamos y vemos qué pierde. Buen sabor. Está muy rico. Ojo, creo que es la primera vez que me sirven una colada fría. Está muy rica como colada fría. Ahora, mi pregunta es, si la colada está fría, ¿por qué demoraron tanto en traerla? Pero yo quería el de chocolate. Te voy a dar el chocolate, pero déjame partirlo por lo menos. Toma. Toma. Muchachos de miércoles. Una sola cosa nomás le pido. Y se queden quietos, pero cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, este polémico hotel ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas. Así que hemos decidido venir a ver qué tiro, si la colada y la huevo están bien. Yo diría que sí. Este vaso de colada morada está rondando los 3 dólares. ¿Cuánto tú pagarías por un vaso de colada morada si comienzas características en otro lado? Siempre en un hotel, al momento de tú comer, pagas ciertos impuestos. Si sabes que vas a comer una colada morada o tomar una colada morada en un hotel, sabes que no va a ser muy barato que diga. Imagínate una colada morada de aeropuerto. En el aeropuerto donde una botella con agua te cuesta 6 dólares. Fue un comienzo a volver loco. ¿Qué tal, Andros, la experiencia de haber comido una colada morada y una guagua de pan en el Buxer? Solo me queda decir, es que elegancia la de Francia. Y el segundo lugar de colada morada es aquí en la 9 de mayo. En algún momento vinimos acá a probar morocho, mi queridísimo amigo Milton Ray. Así es, aquí fue el ganador justamente, el rey morocho del año 2019. Pre-pandémico. Pre-pandémico, el morocho pre-pandémico. La aprobación y la aprobación de esta colada morada, a su salud. Pruebe, pruebe. Y me dice qué tal. Me cuéntanos señor, ¿cómo está la colada morada? Me queda también a deber un poquito, sinceramente. He probado coladas moradas un poquito más espesas, a mí me gustan más espesas, soy sincero. Pero de dulce está muy bien, incluso mejor que la del Buxer. A mí realmente, me van a disculpar mis compañeros, pero me gustó más la del Buxer. La sentí mejor sabor. La de acá la sentí muy, la siento esta más ácida y más dulce. La otra como que la sentí más, no sé, para mi paladar estuvo mejor la otra. ¿Cuál te gustó más? La de allá. Y a ti Milton, ¿cuál te gustó más? Esta, esta también. A contar también que llegamos aquí y la señora nos preguntó cuántos vasos. Dijimos cuatro y en cuestión de 30 segundos, ya teníamos nuestra colada. Tiene la legendaria cirhuela. ¿Cirhuela? Hemos hecho el sacrificio de tomarnos dos vasos de colada morada para ustedes nada más. Espero sepan valorar eso. Hay un chisme ahí, para completar la cuota de Pancho. Cuéntanos un chisme. Ya, carajo. Yo no sé de eso, hermano. Bueno, Pancho, te extrañamos Pancho. Pancho, como ahora es famoso, ya no quiere aparecer en los videos aquí con las amistades. Solo quiere andar ahí con Víctor Arauz, con David Reynoso. Ajá, ¿no fuera David Reynoso? Claro, ahí sí. Pues no vino porque no está aquí David Reynoso. Sí. Hasta aquí este video. No olviden suscribirse si no se han suscrito y darle un buen like si todavía no le dan like. Déjanos un comentario donde tú crees que puede estar la mejor colada morada de Machala. Recomiéndanos. Y aprovechando que estás en la parte de comentarios, no te olvides de poner... ¡Qué rico video me acabo de ver el día de hoy, carajo! Tremendos lentes. Hasta tu ñaña entra aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!